¿Hay más corrupción de la que mucha gente imaginaba? Que lo que la gente imaginaba, seguro. A mí no me sorprende lo más mínimo. Se prefiere morir antes que ensuciarse. ¿Qué sería ensuciarse hoy? La corrupción es ensuciarse. Robar es ensuciarse. ¿Y viste mucho en estos días? Bueno, fíjate que cuando yo menciono esto, tuve la suerte de que me acompañara nuestra ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Y Sandra estaba profundamente emocionada. Estaba todo el tiempo encontrando cosas irregulares y nosotros estamos muy activos en desactivar todo este tipo de situaciones verdaderamente lamentables. ¿Hay falta de honestidad? Decís lo que dice el gobierno anterior. Bueno, es la característica del gobierno anterior. Son mentirosos seriales. ¿Y deshonestos? Deshonestos intelectualmente, seguro. ¿Hablaste con Alberto Fernández? Sí, me llamó. En la charla que tu viste con Alberto. ¿Hablaste del tema de los seguros, de todo este escándalo de corrupción? ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Lo denunciaste o lo mencionaste en la asamblea? No, no. Eso está impulsado desde Capital Humano y está haciéndose todos los trabajos para terminar con todo lo que sean actos de corrupción. De hecho, una de las cosas maravillosas que armó la ministra Petovelo en el Ministerio de Capital Humano es, ella tiene como una suerte de brigada anticorrupción y van y se instalan en alguna dependencia y revisan todo y nada, y como verás, cada vez que encontramos cosas salen todas a la luz y los llevamos a la justicia. Nosotros con el tema de la corrupción vamos a ser implacables. En realidad nada de lo que hace el Estado lo puede hacer bien, lo hace todo mal. Hay una frase hermosa de Milton Friedman que además está en el libro Libre para elegir, que lo escribió con quien fuera su mujer, Rose Director, o también conocida como Rose Friedman, y dice, hay cuatro formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros, los podés gastar en vos o en otros. Entonces, cuando vos gastás tu dinero en vos mismo, vos sabés lo que te costó ganarlo, vos sabés lo que querés y es la forma en la cual vos maximizás tu bienestar. Ahora, vos podrías gastar tu dinero en otras personas. ¿Qué es lo que haces cuando haces un regalo? Tratás de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimizás el costo. Ahora, cuando vos gastás el dinero de otros en vos mismo, derrochás. Y eso es un clásico. Entonces, ¿cuál es la mejor, la peor manera de todo de gastar? Gastar el dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? Por lo tanto, por definición, el Estado funciona mal siempre. Siempre lo va a hacer mal. No hay forma de que lo diga. Todo lo que pueda privatizar lo vas a privatizar. Todo lo que pueda privatizar lo voy a privatizar. Todo lo que pueda pasarse al sector privado se lo voy a pasar al sector privado. Ahí se va a Banco Nación también, por ejemplo. No debería quedar nada en mano del Estado. Porque, fíjate, digamos, viene y te dice, ¿crees detectar a un chorro? A ver. ¿Crees detectar a un político chorro? Es el que viene y te dice, no, no, hay que tener un Estado eficiente. Después de lo que te acabo de contar, no existe el Estado eficiente. No existe el Estado eficiente porque, además, el último que podría decir algo así, es un político argentino. Porque, en principio, no existe. Y si por error existiera en Argentina, no existió. ¿Me comprendés? Porque en el caso de Argentina, todo funciona mal. Es decir, si yo te digo, voy a hacer una agencia como Telam, ¿cómo va a terminar? Y siendo un brazo, digamos, un aparato político, un aparato de propaganda. Bueno, ¿y cómo funciona? Y de esa manera. Entonces, y además pierde un montón de plata. Y entonces, ¿de qué estamos hablando?